Aguacero no me moja Un aguacero caía El día de la profecía Un aguacero caía A todo el mundo mojaba Pero a mí no me tocaba A todo el mundo mojaba Pero a mí no me tocaba Aguacerito no me moja, eh Aguacero no me moja La lloviznita no salpica, no Aguacero no me moja Caramba, caramba, ambita El agua no me salpica Caramba, caramba, ambita El agua no me salpica Caramba, caramba, ambola Aguacero no me moja Caramba, caramba, ambola Aguacero no me moja Aguacero no me moja La mala fe y las codicias son las que te adornan Aguacero no me bomba Pero que pasa mulata Aguacero no me bomba Los trabajos no funcionan Aguacero no me bomba Por más que quiera conmigo no se va a poder Aguacero no me bomba Anda, la mina traidora Aguacero no me bomba Camina Tony Camina Tony Yo voy para adelante y tú para la lona Aguacero no me bomba Ahora estoy en algo y tú estás rabiosa Aguacero no me bomba Te vuelves serpiente cuando tienes mola Aguacero no me bomba Yo me tapo con paraguas de amapola Aguacero no me bomba 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 Lluvia que golpea mi ventana Aguacero no me bomba Con su suave tintineo Aguacero no me bomba Cuanto recuerdo Aguacero no me bomba Aguacerito de Mayo Aguacero no me bomba 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 Aguacero no me bomba